Bueno, ya casi en media hora empezamos líneas telefónicas, nos comentan acá, nos dicen omitar si podemos ir un poquito más temprano porque aquí en la emisora está toda la gente trabajando por este programa y pues ellos también tienen que estar con su familia. Vamos a mirar hasta la una de la mañana o dos de la madrugada, ¿de acuerdo? Yo creo que hasta la una para que mis compañeros también puedan pues estar con su familia, me da mucha pena con ellos. De paso me permito darle un agradecimiento a Albertico, muy amable, nuestro control de hace 30 años, a Don Luis Díaz, a Julio García, a Jefferson, bueno a la gente de transmisores, qué vergüenza por favor, anoche no los saludé, a toda la gente de transmisores del Sistema Súper de Colombia, ellos están despierticos allá en la casa de donde está el transmisor de la emisora cuadrando de que el programa salga, está Mario también en la casa y Andrés con Radio Cronos amplificando el programa a través de la red de internet, corriendo con el tema. Entonces vamos a mirar con todos los oyentes, o sea que así más pilas, abrimos líneas telefónicas ya en un momentico, perdón, hasta la una de la mañana, un poquito más de la una como para acompañarlos. Comenzamos una navidad, por favor, los comentarios que hago de prevención, no es con el ánimo de incomodar a nadie, es con el ánimo de prevenir una situación delicada. En muchas ocasiones que hablamos de esto aquí en el programa, cuando llegan este tipo de fechas, posteriormente muchísima gente nos escribe, omita gracias por recordarme, que revisar el repuesto del carro. Me iba a pasear, mi señora escuchó el programa y me dijo, ¿el repuesto tiene aire? Oiga, yo no sé, mire. Hace como cinco meses que no miro el repuesto, venga, paremos en un montallantas. Bajan el repuesto, señor, el repuesto está pinchado. Oiga, cierto que yo me pinché, cambié la llanta y se me olvidó volver a cambiar. Gracias a esto, la persona, hombre, arregló su llanta y pudo tener un viaje mejor. Entonces nos sobra, ¿no? Ya nos vamos ahí con las llamadas en un momentico, cuando cumplimos con los compromisos del break, de la hora y posteriormente ya comenzaremos a hablar con todos los oyentes, en diferentes lugares, Navidad, mensajero Navidad, Skype. Teléfono de Super 234-7777, posteriormente el número 3, posteriormente el número 1, posteriormente el número 1. Los acompaño un rato, los acompañamos en esta Navidad. Confiemos en que no sea la última del mundo. Creo que no es la última del mundo. De hoy en un año estaremos haciendo exactamente lo mismo. Acompañando a toda la gente. Alguien dice, bueno, ¿y si no? Amigo mío, gocémonos la Navidad de hoy. Gócesela de tal manera que piense por allá en un rinconcito con su corazón que es la última. Por si la moscas, ¿no? Es mejor pensar en que sea la última y venga, me la gozo, la voy a pasar rico, me voy a divertir chévere con todas las personas. Así que pilas, a esta hora en todos los hogares, ya toda la gente salió de la ducha, ya todas las personas están en el corre-corre, comienzan a llegar los invitados. Buenas noches, buenas noches, bienvenido a su casa. Vaya, que está escuchando un programa de radio, un programa loco. Lo invito para que continúe escuchándolo a las nueve y media de la noche todos los días a través del Sistema Súper de Colombia. Estamos brujeando lo que pasa en las casas. Mira, llegó otra familia, buenas noches, bienvenido a su hogar, siga, feliz Navidad. Ahí está entrando la nueva novia del hijo. ¡Guau! Bonito el vestido. Y el otro novio, ¿por qué no entra? No es que le da pena. Eso pasa todo estas noches, ¿no? Como suele pasar, todavía está a tiempo del plan B. Como se puso a hacer experiencias y experimentos en la cocina, con las nuevas recetas de hacer pavo con ciruela, de hacer arroz con no sé qué diablos para él, la cena. Y sucede que, como siempre, por andar maquillándose y el salón de belleza, se quemó la comida. Plan B. ¿Cuál es el plan B? No se preocupe. Todavía puede conseguir pizza. O lasaña. Todavía puede. Plan B. Hay centros comerciales que van a estar abiertos, hay lugares donde después de las 12 sí no consiguen nada. Pero a esta hora puede hacer el plan B. Vaya y consiga pizza. De cada 10 familias, 7 se les quema la comida. En Navidad, porque ponen a hacer experimentos raros en la cocina. Lo mejor en la Navidad es comidas frías, más fáciles. Difícilmente se ahuma la papa para hacer el puré de papa. Y comidas frías, salchichitas, carnecita fría. Es más agradable, ¿no? Bueno, lo otro para mañana. Estos son comentarios, simplemente de amigos, de cosas chéveres. ¿Tiene limones en la casa? Tenas. Compró varias cajitas de Alka-Seltzer. De sal, de frutas. Todavía alcanza a ir a comprar. Usted está acostumbrado a comer a medianoche. ¿Se da cuenta cómo le embarramos? No es que le quiera dañar la cena. No, ni muchísimo menos. La idea no es eso. La idea es que no vaya a tener un problema a las cuatro de la mañana. Usted sabe qué significa combinar. Esta noche, aguardiente, ron, champaña, vino de manzana, vino de uva, cerveza, whisky, tequila, vodka. Un ron, ron viejo de caldas. Y no sé qué otros, hay como 50 rones, ¿no? Para los eventos más íntimos de parejas que están en un ambiente más exquisito. Entonces viene el brandy, una copita de brandy encima de todo eso. Bueno, en fin, una cantidad de licores. Revuelto de licores. Uno, más, pavo, jamón, queso, ciruelas, frutas, uvas pasas, maní, buñuelos, natilla, arroz con leche. ¿Pero por qué les da risa? ¿Usted sabe qué va a pasar con ese revuelto? No hay estómago que lo resista. De verdad, miren, uno peca por inocente. Esto simplemente se peca por inocente y eso le pasa a una cantidad de personas. Sea prudente. Hombre, usted no está acostumbrado a cenar de noche. De hecho, nuestra naturaleza humana, nuestro organismo no está adaptado para cenar de noche. La gente no debería comer después de las 7 de la noche. Lo máximo, si acaso una mogollita integral y un té. A duras penas. Nuestro cuerpo no está acostumbrado ni estamos hechos para cenar de noche. Entonces, mucha gente que hace esta noche lo que no debe hacer. Puedo que garantizarlo. ¿Qué va a pasar a partir de mañana en muchos hospitales? Dolor de estómago, dolor de cabeza, malestar general, decaimiento, inflamación, hinchazón, un mareo impresionante. Lo mejor es que sea prudente en lo que haga esta noche. Maneje el cuento como con otro sentido. Un favor para todos los oyentes. Esto es un favor, miren. Después de la repartición de regalos a las 12 de la noche, lo vamos a recordar ahorita por ahí a la 1 de la mañana, antes de irnos. El papel de regalos de Navidad y los empaques es reciclable siempre y cuando no se combine con otros elementos. Entonces, por ejemplo, no revuelva el papel con las sobras de la comida, porque ese papel no se puede reciclar. ¿Quiere hacerle un favor a los recicladores, a la gente que ayuda a mantener la ciudad limpia? Haga un paquete del papel de regalo y de los empaques en un solo joto, como dicen los campesinos, en un solo taleguito y no lo revuelva con las sobras de los alimentos. Mucha gente piensa que los recicladores son seres que no deben ser humanos, los desprecian, hay gente muy despectiva con ellos. Ellos son seres humanos que nos hacen un favor enorme, de verdad. Hombre, colaborele un poquito, no le cuesta nada. Recoja, no importa que esté dañado el papel por lo que se rompe, coja ese papel y haga un solo paquete. No lo revuelva con comidas o con licores o con alimentos sobrantes. Ese papel se puede reciclar siempre y cuando no esté dañado. Y se daña con determinados productos de la basura. Si lo hacen un paquetico, hombre, les va a ayudar. Bien, váyase preparando. Mensajero Navidad en Sky. Teléfono 234-7777. Otra vez, 234-7777. Cuando conteste la operadora, marca el 3, luego el 1, luego el 1. ¿Les parece? Bien, estamos de acuerdo, ya está listo, ya está lista. A todas las abuelas, las amo cantidades alarmantes. A todos los niños, pilas, pórtese bien. No vaya a ponerse a jugar. A todos los adultos. Y, por favor, respete a los niños esta noche. A ver el buen tío, la buena tía. A ver el superpapá, hombre y macho. Que esta noche no haya un niño ni quemado y muchísimo menos ebrio. Muy doloroso, lo dicen los médicos de urgencias de los hospitales. Muy doloroso. Cuando se lleva un niño por intoxicación etílica. Convulsionando a urgencias de un hospital. ¿Y qué le pasó al niño? No es que el gran papá, el 24 de diciembre, por creérselas de superhombre. Venga a mi hijo que le voy a enseñar a ser macho. Usted tiene 8 años y ya es hora de que sea un varón. O a las mujeres, venga a mi hijita y empiece a probar lo que le va a hacer feliz en su vida. Y tómese un traguito. Y todo el mundo le hace el corrillo y hace y toma fotos y lo filma en video para subirlo a YouTube. De la cara, del gesto que está haciendo el niño o la niña al sentir por primera vez el sabor a trago. Yo no sé a qué sabe el trago. Pero sí he visto la cara que hace mucha gente, ¿no? Cuando toma. Debe tener un sabor horrible. Digo, pienso, no sé. Pero por favor, no le dé trago a un niño. No haga eso. Un niño no se vuelve más hombre porque aprende a tomar desde niño. Ni una mujer va a tener más placer si aprende a tomar. Esto va para los padres de familia. Por favor, respete a los niños. Que llegó el tío a buena gente. Venga a ver sobrino que es que hoy va a hacer el estreno. Dice, usted se va a pegar su primera, como dicen en la costa, su primera pea, su primera borrachera. No le dañe la vida a un niño, induciéndolo al alcoholismo. O sea, manejemos las cosas con un poquito de criterio, pasémosla bien. No dejemos de lado. Amigo mío, es la Navidad. No es el fin del mundo. Amigo mío, mañana tiene que levantarse. Mañana va a salir el sol muy temprano. Mañana continúa la vida. Pero si usted no sabe manejar este ratico y estas dos horas que nos faltan para las doce de la noche. Si no lo sabe manejar, puede que no tenga una vida. Así que mucha prudencia, no a toda la gente. Bueno. Me da risa, de pronto, ver por ahí en algunos lugares lo que están haciendo muchas niñas y mujeres que están escuchando este programa. Ese jean no es la talla. Se equivocó comprando la ropita de Navidad. ¿Que cómo soy de malo? Sí, yo soy muy malo. ¿Sí se da cuenta lo que está pasando en muchas casas esta noche? ¿Qué pasó? ¿Le crecieron los pies o se encogieron los zapatos? Lo que sacó de lo que compró no es lo que usted compró. Le cambiaron la ropa en el almacén. No puede estrenar. Le toca ir el lunes a cambiarla. No vaya a botar la factura. ¿No le gustó muchas cosas? Pues no se ponga a pelear. Use siempre el plan B, el plan C y el plan D. El mejor plan para esta noche, donde queda bien con todo el mundo, es que esté en sudadera y tenis. O jeans y tenis. No se preocupe que nadie va a mirar, ni nadie va a decir, ay, ¿cómo le quedó el vestido? ¿Cómo le quedó el pantalón? Uy, y el saco. No la corbata, no preste enaz. No se preocupe, es mejor esta noche algo muy deportivo, muy libre. Maneje el cuento y prepárese a llamar. 234-7777 Cuando conteste la operadora, 3, luego el 1, luego el 1, o 311. Fuera del país, y fuera de Bogotá, Skype, busque, agregar contacto, contacto. Mensajero Navidad, mensajero con J. Algunos dicen, no, por lo de Messenger, con G. No, con J, mensajero con J. Y Navidad con V. Porque si escribe mensajero con G y Navidad con V larga, difícilmente entramos en contacto. Bueno, no es que por aquello del Messenger, entonces, no, Messenger, eso es otra cosa en inglés. Bueno, nos vamos para el break, don Luis Díaz, cumplimos con los compromisos comerciales del Sistema Super de Colombia en esta noche buena, en esta Navidad, y entramos con todos los oyentes, ustedes hacen el programa. Trataremos de ir hasta la 1 de la madrugada, pues con el ánimo de que todos nuestros compañeros que están aquí en cabina, pues también puedan participar de la Navidad con su familia. Les damos muchísimas gracias a doña Ángela Pava, muchísimas gracias a todo el equipo de Super, a Pocho, a Jaime, a doña María Avellano, a toda la gente del Sistema Super de Colombia, que, bueno, este ratico de acompañar a muchos oyentes que están en la casa, algunos que están solos, otros no, pues qué rico poder estar con ustedes y decirles, esta es Radio Super, la radio de pura vida. Aquí estamos, porque no hacemos radio solo para que usted nos oiga, hacemos radio para también escucharlos. Eso es la radio de pura vida. Nos vamos para el break después de este tema musical y abrimos líneas telefónicas. Gracias. 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 Gracias.